A este también le tengo mucho cariño, el Nick Shade Building Strip Plane Boats Dirás, ¿qué demonios hace un libro de construcción de canoas en un programa de deportes de inercia? La construcción con paneles de espuma de un monocasco Yo personalmente lo hice de una manera muy similar a cómo se construye un kayak o cómo se construye una canoa Ellos lo hacen con núcleos de madera, madera laminada con fibra de vidrio y nosotros cambiamos la madera por espuma Pero la gran mayoría de técnicas son muy aplicables Desde cómo se construye, cómo el tema de acabado, las esquinas, etc. Es muy interesante porque es muy aplicable Si te vas a plantear el construir un chasis de un coche de inercia desde el punto de vista composite y intentar hacer un monocasco es muy interesante porque no es nivel autoclave sino es nivel aficionado en su garaje y muchísimas técnicas son muy aplicables Igual te acabas animando y acabas construyendo una canoa también Cambiamos de capítulo, nos vamos a la aerodinámica En aerodinámica tenemos tres libros No he podido reducirlo a dos porque la verdad es que los tres son muy interesantes El primero de ellos, igual que hablábamos que el Milliken era un poco la biblia de la dinámica El Cats es un poco la biblia de la aerodinámica Race Car Aerodynamics Generalmente se conoce más por los nombres de los autores que por los títulos Es un tratado magnífico sobre aerodinámica de coches de competición Todo lo que hemos estado viendo en estos cursillos lo tienes aquí muy ampliado Desde la base teórica de lo que son resistencia aerodinámica, empuje, etc. Todas las aplicaciones, tanto en vehículos hace años, en vehículos de calle Como en la actualidad en vehículos de competición Túneles de viento Todo lo que te puedas imaginar Todos los mapas de presiones, etc. Cómo influye la aerodinámica en el rendimiento de un coche, etc. Lógicamente está muy centrado en lo que son coches de competición Con lo cual está muy centrado también en lo que es la carga aerodinámica En lograr la carga aerodinámica con la menor penalización aerodinámica posible Pero evidentemente hay muchas cosas que aquí no son directamente aplicables A los deportes de inercia porque nosotros buscamos sobre todo Sobre todo la reducción de la residencia aerodinámica Pero desde luego como libro de cabecera es magnífico Un poco en la misma línea y de nuevo un poco a la parte más práctica Simon Macbeth, que es muy conocido porque es un periodista Además escribe, si te gustan las revistas de automovilismo seguro que le conoces Es un resumen muy interesante a lo largo de muchos años de trabajo en el túnel de viento Y sobre todo está basado un poquito en experiencias concretas en el túnel de viento Comparando un vehículo, cambiándole, poniéndole un gurney flap, quitándoselo, etc. Con un montón de datos prácticos y de mapas de CFD, etc. De cómo van influyendo cada uno de estos cambios en la aerodinámica de los vehículos Es digamos un poquito la parte más práctica, más en el túnel de viento De los pequeños cambios que se van haciendo en un montón de disciplinas de automovilismo Y cómo va modificando tanto la carga aerodinámica como la resistencia aerodinámica Evidentemente hay capítulos que nos interesan más a nosotros Por ejemplo estos que están dedicados un poquito al Formula Ford A coches que no tienen carga aerodinámica Y otros que quizás no nos afectan tanto Pero aquí tenemos un Formula Ford que no tiene alerones Los coeficientes de penetración aerodinámica, cómo los mejoraban, etc. Es un gran complemento al anterior Y desde luego es un poquito la parte un poquito más práctica, más visual, más de fotografía Del CATS, es un magnífico complemento el Macbeth Y el tercer libro de aerodinámica que voy a traer Lo traigo el Gorotamai, The Living Edge Lo traigo porque también es muy especial y es muy 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 aplicable a los deportes y inercia Está centrado en el diseño aerodinámico de coches solares Los coches solares comparten muchas de las necesidades con nosotros Porque las velocidades a las que circulamos son parecidas Y ambos buscamos la resistencia aerodinámica mínima Entonces es un tratado realmente apabullante Sobre cómo reducir la resistencia aerodinámica de los coches solares En los cuales ya te diría yo El 60-70% de lo que cuenta aquí es aplicable a los coches de inercia Y desde luego es muy interesante Si realmente quieres plantearte construir una carrocería Bien sea con las ruedas al aire o con las ruedas cubiertas Si estás buscando sobre todo lograr una carga aerodinámica cero Y reducir al mínimo la resistencia aerodinámica Es magnífico, muy bien ilustrado también Con muchos ejemplos prácticos, muchos años de experiencia resumidos Es muy interesante Bueno, volvemos a la parte mecánica El Allen Stanley Ford Competition Car Suspension Está evidentemente centrado en la suspensión Es un libro muy completo, muy interesante Que además, para mi gusto, combina muy bien la parte teórica Con la parte un poco práctica, otra vez a nivel aficionado Centrado en todo lo relacionado con la suspensión de un coche de competición Además, está muy centrado en los coches de subida de montaña monoplazas Con lo cual son muy aplicables a nuestras categorías Puedes encontrar desde una discusión sobre cómo ha ido evolucionando los diseños Hasta que se ha llegado un poco al famoso trapecio no paralelo y desigual Y viene un poco muy detallado, yo te digo Desde maneras de construirlo, una discusión muy a fondo sobre el Ackerman Ratios de longitud entre ejes con anchura de vías Cómo influyen los ángulos de la dirección en la suspensión Todo lo que vimos en los capítulos de suspensiones Algo relacionado con la suspensión activa Que en nuestro caso es interesante, pero no es aplicable Y luego unos cuantos ejemplos prácticos de cálculos de centros de balanceo Lo que nosotros hicimos con el simulador de suspensiones Aquí mismo, en este mismo ordenador En el capítulo correspondiente que ya se hace por ordenador Pues cómo se hacía antes con una especie de calculadora Con una maquetita con cuerdas para calcular los centros de balanceo Qué influencia tiene el subir, bajar, centros de balanceo, centros de transferencia, etc. Muy interesante, muy interesante Muy centrado en el tema de suspensiones Evidentemente es un complemento a alguno de los libros de dinámica Pero si te interesa el tema de suspensiones Desde luego es un libro de cabecera Para tener en todo lo relacionado con el tema de suspensiones Otro libro, un poquito que nos toca tangencialmente Pero muy interesante Es el libro del desarrollo del Pack Car 2 Que bueno, todos los compañeros que estáis en los deportes y enero Si habéis venido desde los coches de ahorro de combustible Lo conoceréis porque es el coche que tiene el récord del mundo Por lo menos a día de hoy De ahorro de combustible Son de estos que con un litro de combustible recorren 5000 kilómetros Entonces está muy centrado en muchas cosas Igual que nosotros Ellos quieren bajar muchísimo la resistencia a la rodadura Quieren bajar muchísimo la resistencia aerodinámica Son coches más o menos de nuestro tamaño Y viene de nuevo Desde la evolución histórica De cómo se ha ido tratando Y vienen muchísimas cosas muy aplicables Porque tanto del tema de los neumáticos Son neumáticos parecidos a los nuestros Con perfil redondo Cómo influye la caída en la resistencia a la rodadura Cómo fueron encontrando el ángulo más adecuado Sistemas de giro Evidentemente la dinámica nuestra es más exigente Nosotros las curvas las pasamos más rápidos Y tenemos más exigencias dinámicas Que un coche de ahorro energético Resistencia aerodinámica Un poco en la línea del libro que vimos antes De los coches solares Un poquito en esta línea De cómo se fue haciendo la maqueta Cómo se fue diseñando con el vehículo Todo el tema de ergonomía Es muy parecido al nuestro Cómo se fabricaron Bueno, desde el tema de los rodamientos que emplearon Fabricaron ellos sus propias ruedas Es un poco un compendio De cómo se construyó este coche Muy, muy, muy bien documentado Y muy interesante Porque tiene muchas cosas aplicables A nuestro mundo Desde luego da gusto Está hecho por un equipo De una universidad suiza Y da gusto Encontrarse con Libros con esta calidad Y con esta grandísima cantidad De información disponible Para el que Para el que quiera leerla Os recuerdo que en Zona Gravedad En la página de bibliografía Tenéis todos los enlaces Para localizarlos rápidamente Por internet ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!